Música No hay división, siempre hay, cuando se van a decidir las candidaturas, pues siempre hay Pues digamos una sana competencia entre quien quiere acceder a un puesto de elección popular Pero la virtud es que nosotros decidimos por encuesta Y a la hora de decidir por encuesta, pues es, no es quien quiere Claudia, quien quiere Mario Delgado Quien quiere algún dirigente aquí en Nuevo León, sino es quien quiere el pueblo Quien quiere todo el estado, quien quiere un municipio, quien quiere un distrito electoral Así decidimos las candidaturas Pero en la estructura de Morena, quienes trabajan casa por casa Hay una emoción y una identidad y un ánimo muy, muy grande Muy, muy grande, hoy lo vivimos, fue muy, muy emotiva la reunión Entonces realmente hay mucha unidad en Morena y también con los partidos de la coalición Con el verde y con el PT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina